Fue designio del destino, fue mi propia voluntad, todo lo que me pasa es mío, fue lo que Dios ha querido. Es mi corazón el que vivió, siempre extrañado, más feliz, vivió una vida repleta de esperanza y porvenir. No controlé el corazón, fue simplemente independiente, viví en medio de tanta gente, sangrando obstinadamente. Siempre supe dónde estaba, nunca fui de la manada, dejé a mi vida correr, me han querido y he sabido querer. Fui designio del destino, fue mi propia voluntad, todo lo que me pasa es mío. Fue lo que Dios ha querido, nunca dejó de latir, con la fuerza que se debe. Este corazón furioso, que aún late, que aún se mueve, este corazón furioso, que aún late, que aún se mueve, fue designio del destino, fue mi propia voluntad, todo lo que me pasa es mío. Todo lo que me pasa es mío, fue lo que Dios ha querido. Todo lo que me pasa es mío, fue lo que Dios ha querido.